...crítica, como también está crítica a la situación que vive Argentina con una violenta ola de saqueos en diferentes puntos del país. Precisamente desde Buenos Aires, Cecilia Insignia nos teleinforme. Se viven horas muy difíciles en la Argentina. Durante la madrugada de hoy se registraron varios saqueos en diferentes comercios del conurbano bonaerense. Hay más de 90 detenidos por esa situación y esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires monitoreó los operativos que se están realizando en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Desde el oficialismo reconocieron creer que la oposición estaría detrás de estos saqueos y puntualmente apuntaron contra el candidato de las elecciones PASO en la Argentina el último 14 de agosto, Javier Milei. Desde el sector de Libertad Avanza respondieron rápidamente no tener absolutamente nada que ver con la situación compleja y dramática que se vivió en las últimas horas en la Argentina. Hay que decir también que la Argentina registra un 115% de inflación y por supuesto que esto preocupa muchísimo a la sociedad en general. Una situación que según anuncian las consultoras privadas puede agravarse en los próximos meses teniendo en cuenta que después de las elecciones PASO el gobierno devaluó el dólar oficial un 22%. Un tema preocupante y pueden ver ese tema de la ola de saqueos ya ocurre desde hace un tiempo en la Argentina. Ya es, claro, no es la primera vez. Ahora se ha grabado un poco. Es una situación que cada vez que hay estas devaluaciones terribles de su moneda, del peso, empiezan los saqueos, se han visto muchas veces. Pero ahora, ¿cuál sería la razón? Porque obviamente la elección de mi ley todos van a decir que no, que no tiene nada que ver. Pero, ¿qué es lo que sospechan los analistas independientes en todo caso que estaría sucediendo? Es la severa devaluación que está sufriendo el peso argentino frente al dólar. O sea, cada vez vale menos. De hecho, los dirigentes del gremio de desempleados y jubilados, ellos han adjudicado la responsabilidad por esta ola de saqueos. El dirigente de ese gremio ha salido al frente y ha dicho, bueno, nosotros estamos haciendo esa convocatoria a través de redes sociales. Y el blanco principal son los supermercados grandes, porque consideran que forman parte de ese gremio poderoso de empresarios. Acaparamiento. Así es. Y lamentan, lógicamente, que negocios pequeños se hayan visto afectados. En una entrevista, hoy en la mañana, el dirigente de ese gremio decía, lo que es un robo es cómo se ha disparado el precio del kilo de milanesa. Que ha pasado de costar 2.300 pesos a costar 4.600. O sea, en el cambio, imaginen que un día un kilo de milanesas costaba 23 soles y al día siguiente cuesta 45, 46 soles. De hecho, según cifras que él mismo dio, uno de cada cuatro argentinos tiene que comer en un comedor popular. Y de hecho, el mismo reveló que hace tres meses los comedores populares, los comedores de las iglesias y en los comedores de los colegios no reciben ninguna ayuda del gobierno. O sea, se han quedado sin alimento. Y alguien podría mirar y decir, oye, pero aquí también la comida cuesta mucho dinero, ¿no? Y no se están viendo estos fenómenos. Pero aquí el sol sí está fuerte. Aquí no es un problema de que nuestra moneda no tenga valor. Al contrario, tiene mejor valor que el dólar en estos momentos. El problema es que no estamos afrontando adecuadamente ciertos detalles económicos. Y hacen que la comida esté muy cara, que muchas cosas estén costando ya por lo menos 50% más de lo que pagábamos hace un año. Pero en Argentina es un problema dramático porque el sueldo de un argentino ya no le hace posible vivir. Así es. Están viviendo una situación sumamente crítica. Y como bien señalabas, en su momento el gobierno acusó a Patricia Bullrich, a Javier Milei, de estar provocando esta ola de saqueo con el discurso incendiario que tienen en contra de la política económica del gobierno. Pero ellos a su vez han dicho, bueno, nosotros qué responsabilidad tenemos si estamos en crisis porque ustedes la están provocando. O sea, no es tan poco que nosotros le digamos a la gente salgan y roben. Pero sí es cierto que a veces cuando le echas gasolina al fuego, terminas avivando la llama. Eso es indiscutible. Es inevitable que si tienes un discurso de alta moralización, de alto odio al otro, de responsabilizarlo, naturalmente puedas generar un impacto. No necesitas generar un impacto en toda la población. Con tener a 100 personas que compren tu discurso violento y traduzcan esas palabras en acción, ya estamos viendo imágenes como las que vemos. Así es, por eso les mencionaba que esta ola de saqueos ya viene ocurriendo desde hace un tiempo. O sea, si encuentran data hace 10 años, hay noticias de saqueos en diferentes puntos argentinos. O sea, Milei no era candidato hace 10 años. Pero estamos viendo ya un tema muy frecuente y lamentablemente esta polarización, ese clima de descontento, de gente que expresa rechazo a políticas de gobierno, de gente que se siente desilusionada de la clase política, defraudada por la clase política, termina oriándose a elegir candidatos con discursos cada vez más extremos. Que no necesariamente van a ser una gran solución para el país. Al contrario, pueden convertirse en un problema aún mayor. Yo no estoy diciendo que Javier Milei o Patricia Bullrich lo sean. Pero te terminan moviendo al electorado a un grupo radical que te venda un discurso totalmente opuesto a lo que estás conociendo. Es que al final a veces todavía yo creo que en Latinoamérica existe el rezago del militarismo. No hemos terminado de sobrevivir y sacarnos esta idea de que la mano dura, el ser rígido, el controlar, el poner orden, es lo que nos va a salvar del caos, de toda esta situación dramática. Argentina ha vivido una situación de dictadura terrible durante muchísimos años. Tiene todavía mucha población que la ha vivido, que tiene a los desaparecidos, producto, las madres de la Plaza de Mayo, los niños que no saben a quién finalmente le pertenecen, quiénes son sus padres. Entonces, claro, ese discurso de mano dura, dices, de repente sí me van a salvar, pues no, de repente sí van a ser la solución a mis problemas. Así es, es una situación muy difícil, pero vamos a...